Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien, acá estamos. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Me gustaría que el presidente nos contara un poco de usted, qué es lo que hace. Bueno, yo soy cineasta, de la UAC básicamente salí hace unos años ya, como un micrófono audiovisual con especialidad en cine, y mi vida ha tenido mucho que ver con el mundo creativo, pero actualmente soy cineasta, soy docente también de la universidad y además soy consultor cinematográfico. Soy el experto también de mi propia productora cinematográfica, que es H&M Films, y contribuyendo, estudiando, aportando desde el mundo del cine, tratando de llevarlo, por ejemplo, a los más pequeños, incluso he podido desarrollar una serie de talleres en distintos colegios, por ejemplo, en distintos lugares de Chile. Hace poquito estuve en Tarral haciendo algo muy bonito, que es un proyecto que estoy formando, que se llama Club de Cine Leyendas, donde mezclo dos mundos que me gustan mucho, que tienen que ver con el cine y con la tecnología también. Hay una mezcla muy bonita, finalmente, de la búsqueda y del desarrollo de la narrativa, sobre todo a través del cine. Nos contó a nosotros como a sus estudiantes que su primer cortometraje, o uno de los primeros que hizo fue en La Unidad, que fue Forense, si no me equivoco. ¿Nos podría contar un poco cómo fue su experiencia? ¿Tiene alguna anécdota, consejo para quienes están comenzando recién con sus primeros cortometrajes? Sí, fue una experiencia, como toda la experiencia cinematográfica, muy rica en el desarrollo. Realmente fue algo muy bonito, muy potente, en donde aprendí mucho. Ese cortometraje fue mi segundo o tercer cortometraje que hice en la universidad, antes de haber estudiado otras exploraciones, pero Forense fue un desafío, porque fue algo que hicimos en celuloide, en 16 milímetros, o en solo 16 milímetros, y lo hicimos con un equipo, fue ya en especialidad, fue muy potente lo que lo que damos ahí. Y fue una historia distinta, extraña, misteriosa, un poquito terrorífica también, respecto a Forense, justamente, que quería saludar a su familia después de haber surgido un accidente, pero básicamente la familia estaba muerta, siendo un trovado, y en el fondo él, dentro de su universo, todavía estaba vivo, entonces había una dicotomía a nivel de eso, y ahí se mezcló mucho mis primeras experiencias, por ejemplo, reales con los efectos especiales, con el maquillaje, con este tipo de tecnología, y este tipo de material como celuloide, la cámara que ocupábamos, fue tremendo. Y fue un puntapié inicial para lo que decía de esto, para todas las investigaciones, para todos los guiones, para todos los audazos, para todas las producciones que he estado desarrollando, de género, sobre todo, que es una pregunta que a mí me interesa mucho. Pero, nada, como concepto en ese sentido, creo que el cine, más allá de la academia, que es algo, siento que es muy importante, es una exploración constante, todo el tiempo. Entonces, hay que deberse extraer, hay que deberse tomar la cámara, lo que sea, el celular, una cámara mucho más profesional, o incluso ya, siendo profesional, tratando de llegar a acuerdos con los cuentas, por ejemplo, o con turismo, universidades, es posible que te puedas usar algún equipamiento, para poder expresarte, básicamente. Un cineasta, y un artista, es una persona que, que siempre está en constante desarrollo, crecimiento, reflexión, profundización, sensibilidad, entonces, todo ese tipo de juego, creo que es muy bonito, que se tiene que explorar, que no dependan, de que si tienes una cámara, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces yo les he comentado, en clases, que ser cineasta, sí, ser cineasta, es ser cine, y es 24-7 prácticamente, no solamente estar filmando, sino que estar leyendo, estar mirando, estar reflexionando, sobre, lo que queremos contar, en el cine. La mayoría de sus obras, las que hemos visto nosotros, que nos ha contado, también de sus proyectos futuros, la mayoría son como, de la temática de rock, ¿tiene algún director, o directora, que inspire para, poder hacer sus obras? Sí, muchísimo, pero, mi máximo referente, son Hitchcock, Alfred Hitchcock, Guillermo del Toro, por supuesto, a mí es fundamental, tener como, ese tipo de, de vida, bueno, Christopher Nolan, también me gusta mucho, me gusta, de lo nacional, ¿no? Como de Chile, me gusta mucho, no sé si me gusta tanto, la cinematografía, pero me gusta mucho, la idea de Aaron Ruiz, respecto a, la metodología, a mí me gusta mucho, y como él, lo ha permitido, y como él, la ha ido desarrollando, también me gusta, Pablo Larraín, por supuesto, con alguna de sus obras, Jorge O'Kee'n, también me gusta, obviamente, su exploración, Silvio Cayosi, me gusta mucho, también, su exploración, no sé, muchos, muchos otros más, a nivel nacional, pero, pero, siento que hay, gente que está haciendo, cosas muy interesantes, hoy en día, pero, pero, de mi, de mi cabecera, de mi cabecera, o de, si a que estoy mirando, están esos, esos tres, siempre los tengo ahí, que, Alfred Hitzko, Guillermo del Toro, y Christopher Nolan, pero también, por ejemplo, está, José Antonio Bayona, también español, con, no sé, el orfanato, y otras reproducciones que hay, o como desarrollado el número, admiro que sea un tipo tan meticuloso, en fin, y hay muchos, muchos otros más, se quedan ahí, en el trintero, pero, como te decía, que, como se está viviendo el cine, se está encontrando con, con, distintos directores, de hecho, no recuerdo ahora el nombre, pero, pero, por ejemplo, ahora, Reelicite, ¿cierto? Reemide, El Aro, pero El Aro, en japonés, ah, ¿verdad? Eh, no puedo alucinar, o sea, versus, digamos, El Aro, Norteamericano, que también me gusta, pero, el nivel de efectos especiales, y todo eso, y ver una película, de una generación de cineastas japoneses, que, que hicieron películas con nada, y hablaron de fantasmas, y hablaron de monstruos, y hablaron de un montón de, temáticas sociales, obviamente, a través de esto, alucinante. Bueno, usted ya conoce nuestra historia, que es Café Ollo, y la ha leído, ya sabe cómo es la temática, que es básicamente el amor, pero también nosotros hablamos de, un tema bastante fuerte, que es como el contraste, que es la muerte, queríamos preguntarle, ¿qué opina usted, como de este tema que estamos tratando, como el contraste de la vida y la muerte, el amor y la muerte? Bueno, ese para mí, es un tema, que yo también lo tengo muy incrustado, en mi vida, o sea, en mi obra, o en las obras que yo estoy tratando de desarrollar, está eso, la vida y la muerte, constantemente, la reflexión sobre eso, desde lo más real, hasta lo más fantástico, a mí me interesa mucho el tema, es algo que a mí me mueve, saber que hay más allá de la vida, por decirlo así, no es algo que me quite el sueño, porque también creo que, los excesos son excesos, muchas veces, por caminos equivocados, por excesos, pero la exploración no tiene nada de nada, como te digo, yo creo que es un tema, que es súper relevante, de tocar, no mucha gente lo hace, no motocinatras lo hacen, muchos lo hacen, pero yo creo que falta mucho más plantearlo, y ustedes lo están planteando también, desde la respectiva diferente, incluso más romántica, y es bonito eso, hablar por ejemplo, de plantear la idea del encuentro de las almas, de la reencarnación, exacto, de la reencarnación, hablar de eso, es real, no es real, es posible, es parte de la fantasía, es parte como, no sé, de la mística de un cuento de amor, por ejemplo, creo que eso es muy lindo, y tenemos todo el derecho, como artista, digamos, como cineasta, en este caso, a plantearlo, a ponerlo sobre la mesa, y a afrontarlo, entonces, creo que ustedes tienen, una oportunidad, para poder hacer una gran película, un gran cortometaje, que habla justamente, de esas historias, de esas historias de amor, y además de un, de una situación, muy particular, para Chile, que se ha tratado muchas veces, pero que, en esta ocasión, es un exterior, básicamente, porque, el rollo, la historia, y la raíz de esto, la esencia de esto, es una historia de amor, justamente, que traspasa, el tiempo, y la vida, que se ha tratado, como el que se nos comentó, usted también es docente, obviamente, es nuestro profesor, queríamos saber, como fue que decidió, aparte de seguir siendo, como el camarero visual, comenzar a enseñar, que fue lo que lo motivó, por qué, como comenzó, yo creo que algo, que es innato, siento yo, porque, siempre tuve mucha conciencia, desde un chiquitito, de la importancia, de la docencia, o de que alguien, te compartiera algo, o sea, siento que más que enseñar, es compartir, porque todos tenemos, algo que nos partimos, o sea, tú me puedes compartir algo, y voy a aprender, y eso, para mí, es la docencia, no hay mucha más vuelta, pero, por supuesto, tuve profesores, icónicos en mi vida, o sea, tengo, no sé, el caso de una profesora, básica, que me cambió la vida, Jessica, se llama, esa profesora, y después, vinieron a los profesores, en la media, después, profesores también, en la carrera, que, bueno, para uno, funciona de una forma, y para otro, funciona de otra, para uno, hay ciertos profesores, y para otro, otros profesores, bueno, los profesores que a mí me tocaron, por lo menos, me inspiraron mucho, y tenía que ver con eso, pero, pero fue algo innato, yo recuerdo que, cuando salí del colegio, estudié otra carrera, que tenía que ver con comunicación, y inmediatamente, empecé a, a coleccionar, todas las guías, todas las cosas, porque yo intentaba, que un día, iba a enseñar, también, y justamente, el tiempo, me dio un poco la razón, porque terminé, haciendo clases, en ese lugar, después, me dediqué, me puse a estudiar, o sea, me dediqué, al cine, y hoy en día, estoy, pudiendo cumplir, un poco ese sueño, de poder compartir, no, es más que enseñar, compartir esta experiencia, cinematográfica, artística, y de vida, con ustedes, yo creo que la inspiración, tiene que ver justamente, con eso, con, compartir historias de vida, y, y compartir más en el cine, por ejemplo. Claro, creo que tiene una gran vocación, para poder, enseñar, para compartir, como dice usted, eh, obviamente, nosotros, no somos el único, cortometraje, que usted escogió, para que podamos, llevarlo a cabo, hay muchos más, en diferentes cursos también, queríamos saber, qué es lo que espera usted, de todos los proyectos, en general, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que espero de ustedes, bueno, espero, amor, básicamente, eh, cariño, por las obras, uno cuando ve una película, siente eso, cuando ve suficientemente profundo, y, y sensible como artista, y también como persona, porque, porque, el cine habla de las emociones, habla de, de situaciones, que, finalmente, que llevan a ciertas emociones, entonces, es emoción, ¿sí? Es una serie de sentimientos, muy importante, y, creo que la gente ya lo sabe, entiende, de que, muchas veces, vamos al cine, o vemos algo en nuestra casa, a través de una plataforma, simplemente, para poder sentirnos, de una forma, ¿no? O, sentirnos representados, por el personaje, o por la historia, como muchas veces, en las historias, por esas tendencias, entonces, bueno, esa es una conversación, mucho más extensa, pero, quiero que lo pasen bien, quiero que aprendan, y, espero que las obras, representen, ese aprendizaje, y ese amor, por el cine, que están demostrando, entonces, claro, más allá de eso, creo que ya ha llegado, sobre claro, que hacer cine, no es fácil, y, sobre todo, cuando realmente, uno quiere hacer las cosas, tiene que trabajar, en base a metodologías, y en base a, a mucho orden, sobre todo, ¿cierto? No es tan libre, no es tan libre, o sea, la exploración es libre, el desarrollo, es muy bonito, pero ya viene en otras etapas, donde hay que ponerse muy firme, para que, el buque no se vaya para, para los justos, y podamos sostener esto, entonces, simplemente, que vivan la experiencia del cine, que es súper, es deseadora, que se hace en familia, prácticamente, que se hace en grupo, que no, siempre podemos estar de acuerdo, con todo, pero que finalmente, llegan a un consenso, para, para que la obra, se salga lo mejor posible, y, y finalmente, tenemos el objetivo, de, de estrenarlo, verlo, y disfrutarlo, así, entonces, quiero disfrutar, eso es todo, eso, muchas gracias, de verdad, por la entrevista, una vez más, por aceptar, gracias por su respuesta, creo que nos ha ayudado bastante, también, como para motivarnos, un poco más, a seguir adelante, y bueno, eso sería, bueno, gracias a ti, y espero que, les vaya a ser muy bien, muchas gracias, en el desarrollo, voy a estar, un poco, un poco ahí, pero, pero, creo que se viene bien, así que, simplemente disfruten, y que la gente que quiera, eh, hacer cine, por favor, o sea, haga, lo necesitamos, gracias, gracias, gracias,